Todo lo que hiciendo por ti Un cagador evasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Allí me diste en mi corazón Si un día yo en ti creí No estuve equivocada Nunca me dices nada Solamente una traición Allí me diste en mi corazón ¿Qué ves? Así lo quisiste y ya ves Fue tú quien me diste y ya ves Ahora te arrepientes y ya ves A ti mi cosa siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nada más sé quedar Solo tú y tu orgullo y a mí Si un día yo en ti creí Nunca estuve equivocada Nunca me dices nada Solamente una traición Allí me diste en mi corazón Y ahora es gracias Así lo quisiste y ya ves Es que tú quien me diste en mi corazón Es que tú quien feliz día eres Ahora te arrepientes y ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No me diste en mi corazón No me diste en mi corazón Solo tú y tu orgullo y a mí Ahora que ya no estás Más que en tu libre Yo voy donde voy Y nada lo impide Yo mando mi vida Y me siento más feliz Y que nunca, nunca volveré A caer contigo Ahora que ya no estoy Me siento a ti Ya ha pasado todo Y ya no me duele Te voy por siempre Solo habrá felicidad Hay de mi alma Y yo de ti No quiero nada Porque rompí a las cadenas De tu amor Y ya nunca, nunca volveré Porque rompí a las cadenas De tu amor Y ya nunca más Te quiero ver No te he olvidado Esos recuérdidos De tu amor Y tus besos Y espero Alguien nuevo Ya no te he olvidado Ya no siento más Saber por ti Ya no habrá más Arribas aquí Y a ver Seré feliz Y ya no te he olvidado Queremos mandar un cariñoso saludo Para todos nuestros amigos De Monterrey Nuevo León Que nos acompañen esta noche Y sé Que no te olvidaré Y sé Que es que a Dios Nos va a doler La distancia no podrá Borrar los sueños Lo que sentimos Lo que lloramos Dando recuerdos Y si Si algún día Quieres Volver Aquí Yo estaré esperando La distancia no podrá Borrar los sueños Lo que sentimos Lo que lloramos Nos lo recuerdo Yo te amo Cariño Y yo nunca Te olvido Aunque pase Mucho tiempo No cambiará Mi amor Porque Y a esta guerra Como yo Yo te amo Cariño Y yo nunca Te olvido Aunque pase Mucho tiempo No cambiará Mi amor Porque Y nadie te quedará Como yo Te amo Como yo Te amo Adiós Porque no te vuelvo A ver Y gracias Por el amor Por la noche Qué lástima Que todo ha terminado Porque te quiero Pero el destino En dos caminos Y no solo Yo te amo Cariño Y yo nunca Te olvido Aunque pase Mucho tiempo No cambiará Mi amor Porque Y nadie te quedará Como yo Yo te amo Cariño Y yo nunca Te olvido Aunque pase Mucho tiempo No cambiará Mi amor Por ti Y nadie te quedará Como yo Te amo Como yo Te amo Como yo